Eres Música 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 Empezando el 2018 tuve que hacerme este regalo yo era aquí no dime 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 Ativo ativo el mayor ¿2000 que? ¿2000 que? Tuve que hacerme este regalito empezando el año eh Ahí petica ahí para cobrarme un chido Un regalito Un regalito de parte de mi hermano Gracias Ame Pero que fue una goma que se me pichicó Y me va a mirar ame wey Wey Coño para tu alma están de pinga loco Yo tengo mi placa me Mira mi placa No me bajan de loco Que bien se siente respirar Tener un corazón limpio Sin maldad para nadie Y progresar de abajo Y Y Se está grabando Bájame ese vidrio ahí Préndeme esas luces ¿Qué buscan ustedes de ahí adentro? Bájense de ahí ¿Qué buscan ustedes montados y yo espiados? Dime Aquí estoy con mi terapeuta personal Tengo que estar ready Esto es personal es aquí en mi house Viendo el juego de las águilas Ahí ahora si lo fuimos ¿Qué buscan ustedes cantar y la iglesia caminando? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Que te dicen el rey de la improvisación Pero no te dieron educación Tú siempre has sido un flaco Y yo roca ¿Pero tú te pareces a tu mamá Una vieja loca? ¿Qué buscan ustedes? Entonces a mí fue que me dijo loca El depredador Yoconda Hame de biciocchi Mire hijo Yo a mi hijo si le doy educación Yo no tengo la culpa Que él no limpe la habitación ¿Pero mamá es con él? Bueno, pero si no arriesgas la habitación Gosa ¿Y qué? Y loca es tu mamá Que el pelo no le lava Yo no tengo la culpa Que este me tenga a mí como su esclava y si me tienes como tu esclava de verdad es que un día me voy a ir para el coño mozar la parame, me lo voy a ir y voy a dejar de rabiar porque ya tú nos tienes harto y quiero que tú me expliques si es suku suku lo que yo encontré en tu cuarto y que es los tigres andan atrás de la mujer que tema abuela ella no importa si es una maldita loca ella no le importa si es una sucia ella no le importa si es una tipa no tiene propósito ni visión en la vida, ellos solamente quieren la que está más buena una vez estaba hablando yo con mi hermano T. Guayes y llegamos a la conclusión de que está bueno no es un logro o sea, tú no tuviste la culpa de esta buena tu papá, tu mamá, dos personas que los genes compartieron y salió una persona que dentro de los estándares de lo que es la belleza que para mí no existe la belleza tú eres bonita dentro de esos estándares pero eso no es un logro está buena, o sea no es un logro, se va pero en este tiempo los tigres solamente quieren tener un trofeo un trofeo llegar a la discoteca con la que estamos buenos no andan en amor así que nosotros fuimos que la dañamos a ustedes porque le hicimos entender que invertir en su cuerpo era mejor negocio que invertir en su cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.